¡Muy buenos días familia! ¿Qué tal estáis? Soy Elena de The LiveJournal y estoy aquí con The Paradise Corner para enseñaros un nuevo tutorial. Esta vez con la colección de No Me Olvides de Con Hilos que lo ha hecho Aurora. Esta colección es preciosa, no es la primera que hace y tiene indudablemente su toque personal. No sé si habéis tenido la oportunidad y el lujazo de hacer algún taller con ella, pero es una maravilla verla crear, tiene un talento innato para crear y es una gozada. Y estos papeles son totalmente ella. Ahí me veis que estoy ya eligiendo un poquito qué papeles de la colección voy a escoger. Voy a documentar estas fotos que son de unas margaritas que las vimos en el confinamiento y me guardé las fotos porque me parecieron muy chulas. Y no sabía muy bien cómo documentarlas, cómo sacarles partido y esta colección es perfecta porque tiene tanto colorido que he podido encontrar, digamos, los tres colores predominantes. Que son ese amarillo, un poquito mostaza que tiene el centro de la flor, que ahí veis que estoy utilizando un trocito, un borde que tiene esa tonalidad. Voy a utilizar también este que tiene un tono morado porque luego lo veréis de cerca en esta foto, en la parte de abajo, se ve como pequeñas flores de color morado. Desde esta distancia no se aprecian, pero luego de cerca sí. Ahí como pequeñas pizquitas moradas abajo. Y luego voy a utilizar otro papel con tonalidades verdes porque evidentemente como estaba en el campo la flor, pues tiene distintos verdes por detrás. Así que es que es perfecta la colección para enmarcar todas estas fotos. Voy a poner una en cada página. Este librito que estoy utilizando es mi journal life, que yo le llamo así por llamarle de alguna manera. Que es un proyecto que empecé hace ya varios meses y donde voy documentando fotos de diferentes cosas que me gustan. Y no tienen un orden cronológico claro ni marcado. Y voy haciendo las páginas que me apetecen. Es decir, no están ordenadas. Puedo coger ahora estas que están al inicio y hay varias que están hechas de la parte final. Y voy a poner eso, dos fotitos. Una en la parte derecha aprovechando que el fondo es blanco porque hay papeles de los que tengo ya puestos en el proyecto que tienen ya estampado. Voy a coger una página doble que tenga blanco que me interesa porque luego veréis lo que hacemos con el fondo. Y lo que estoy haciendo es situar un poquito las fotos donde las quiero poner y rasgar los papeles tal cual con la mano intentando que enmarquen la foto. Habéis visto que al inicio he probado que colores tienen que estar primero y que colores ponerse después. Y al final creo que como más destaca es poner el amarillo lo primero porque hace mucho contraste con lo que es la flor. Y poner el morado antes del verde porque ese contraste se nota mucho más que si pongo el amarillo, el verde y el morado. Pero esto es cuestión de gustos. Así que bueno, probad vosotras a ver qué combinación os gusta más con las fotos que queréis. Y nada, pues es ir jugando un poquito con los trozos, ir recortando los excesos como estáis viendo, irlos poniendo unos encima de otros hasta que os guste como queda. Esto es ensayo y error totalmente. Y bueno, yo me lo tomo como un juego. Para mí es divertido encontrar la armonía y la estructura que estoy buscando. La verdad que no tenía nada pensado, estoy improvisando totalmente, así que bueno, pues me dejo llevar y estoy mi buen rato probando hasta que me convence. Ahora lo que voy a hacer es utilizar un poquito de tul que tengo por casa, de este que tiene puntitos que a mí me parece muy delicado, muy bonito. Y voy a utilizar un trocito así tal cual, de grande, detrás de la foto. Y en el otro lado, para que no sea exactamente igual, voy a coger dos trozos pequeños y los voy a poner en la parte izquierda y en la parte de abajo. Simplemente como para dar pequeños toquecitos así, sin que sea lo mismo que en la parte izquierda. Y ahora lo que vamos a hacer es con esta página tan maravillosa que ha creado Aurora, que es una página completamente adhesiva. Es decir, podéis cogerla directamente, despegarla y pegarla donde queráis, que tenéis este estampado tan maravilloso en el soporte que os guste. Voy a utilizarla para ir recortando las florecitas, estas chiquititas. Hay varios tipos de flores, hay unas que son amapolas, hay otras que parecen un pelín como girasoles así un poco cerraditos. Y voy a escoger estas, que son las más chiquititas, las más parecidas entre comillas a las margaritas, que evidentemente no lo son, pero bueno, vamos a hacer que sí. Y voy a ir recortando, pues, florecita, florecita prácticamente. Ahora voy a poner un buen trozo en la parte izquierda, lo vais a ver debajo del papel. Y luego voy a ir recortando trocitos de las flores, las voy a ir cortando. Y las voy a ir poniendo alrededor de la foto. En las diferentes capas voy a ir poniendo trocitos para que se vea como si estuviesen selladas, que en realidad son una pegatina, pero al ser transparente parece que están selladas. Y las voy a ir poniendo entre las capas y enmarcando la foto, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y para darle el último toque al fondo voy a coger el sello que viene con la colección que es la flor de No me olvides, que por eso se llama así esta colección. Y con la tinta negra voy a estampar lo que es la parte de arriba de la flor, es decir, sin el tallo, lo que son las flores nada más. Lo voy a estampar por los diferentes puntos, tanto del fondo como de las capas que hemos ido creando donde están las flores, con cuidadito de que la atención no se desvíe hacia el sello, hacia la estampación y las fotos que den en un segundo plano. Pero es una forma de crear este efecto que os decía, ¿no? Yo voy a poner el fondo entero que ya estoy satisfecha. Lo que voy a hacer es poner el sentimiento de esta composición y voy a utilizar varios elementos que vienen en la colección. Voy a utilizar estas pegatinas que vienen con el fondo blanco y voy a utilizar también otras que vienen con el fondo negro y que son más grandes. Incluso hay algunas transparentes que también voy a usar y que son con letras bastante grandes para crear distintos enfoques, como si fuesen diferentes mensajes. Y voy a ponerlas también en diagonal. Estamos creando desde el principio de la composición, esa diagonal desde la parte izquierda inferior hacia la parte superior derecha. Entonces es las fotos, digamos, que marcan el principio y el final y el mensaje va a ser el camino que las va a unir. Las frases que son demasiado grandes simplemente las podemos cortar para poder ajustarlas mejor al tamaño de nuestra composición. Si tenéis un layout es posible que no tengáis necesidad de cortarlas, pero bueno, como el mío es un formato un poco más pequeño, pues algunas las he cortado. Y nada, sigo poniendo pegatinas, añadiendo frases, todas tienen que ver un poquito con lo que yo quiero transmitir y el recuerdo que quiero documentar. Y bueno, esta parte también es muy bonita porque además tiene muchísimas frases y muchísimas palabras muy significativas esta colección. Se ve que hay una historia detrás muy fuerte para Aurora y no son las típicas palabras random que te puedes encontrar a lo mejor, ¿no? Que no significan nada, ¿no? Son todas muy potentes, así que esta parte también yo creo que es para disfrutar, ¿no? Para buscar las palabras exactas que queremos utilizar. Y ya estaría, es una composición yo creo que muy fácil, muy vistosa y bueno, yo he disfrutado muchísimo de ella. Os dejo con algunas imágenes de cerca para que podáis ver bien todos los detalles y todos los materiales que hemos usado en la cajita de información. Os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!